En la actualidad, Colombia es el segundo país con mayores exportaciones textiles en el mundo después de China. Las cifras son positivas pese a las afectaciones en temas de contenedores y disminución de precios. Estuvo mucho más marcado hace unos seis meses. De alguna manera yo creo que nosotros como distribuidores o los grandes comercializadores de fibras y de telas hemos logrado trabajar con nuestros representados para que nos den cada vez más y más hilo. Y yo creo que el mercado, independientemente de que esté bien vendido, pues se ha logrado mantener un buen flujo de producto. El año pasado el sector logró duplicar su facturación en términos de volumen. El precio del dólar también generó impactos. Y este año estamos esperando más o menos un crecimiento entre el 20 y el 25 por ciento. Que si usted lo trae de un crecimiento del doble el año pasado, pues es un crecimiento importante y representativo. Entre los productos de mayor demanda para la exportación están las fajas. Y usted ve compañías con altísimo diseño, gran exportador como Leonisa o el Grupo Cristal. Entonces sí es una industria importante en la economía del país. Para este 2022 la meta es lograr un crecimiento en materia de exportaciones del 25 por ciento.